En este tutorial, les muestro cuáles son los mejores dos métodos para recuperar una cuenta de Facebook si no tienes nada ni correo ni número ni nada. Es importante mencionar que son dos métodos. Así que si el método primer no te funciona, mira el video completo e intenta el método dos. Para el método un escribimos en Google. Mi Facebook fue hackeado y vamos al primer resultado. Se abrirá la ayuda interactiva de Facebook. Aquí pónganle igual que yo. Si al final de seleccionar las mismas opciones que yo te dice, esto quiere decir que el método no te funcionó, porque si te hubiera funcionado, te pondría un botón para recuperar tu contraseña, pero no te preocupes, para eso está el método dos que te mostraré a Continguazio. Para el método dos es más fácil, el proceso abrimos Facebook y con una cuenta cualquiera buscamos el perfil que queremos recuperar. Copiamos el link. Abrimos nuevamente nuestro navegador favorito y vamos a Google.com. Escribimos Burudroid y vamos al primer resultado. Esta es mi página web en donde subo todos mis tutoriales y aquí en el buscador escribimos la palabra FSBOG. Buscamos este artículo. Este que tiene la imagen morada y entramos. Aquí encontraremos tres métodos. Los dos primeros, ignórenlos ya que son métodos que seguramente no te van a funcionar. Lo interesante es el método tres que está hasta abajo del artículo en donde podrás recuperar tu cuenta de Facebook o solo con el link del Facebook. Este método tres me costó mucho trabajo conseguirlo y lo dejaré exclusivamente a las personas que entren a la página web y lo vean. Es el método que usan los influencers para recuperar sus Facebook en menos de cinco minutos. Espero que te haya gustado este video y si fue así, suscríbete para más. Chao, chao.